Esos Esa puta casa Iba a decir Los otros parece que están relativamente alerta Pero no del todo Pero Y esos son explosivos Si me quedo ahí y me dispara eso Seguro que explota 100% Eso seguro que da una puta trampa de explosivos Pero 100% además Que me conojo yo al millaz aquí ya Bueno, vamos a hacerlo bien 1, 2, 3 Hostia puta Vale Vale que escondes un rato Como no pierda el agro estoy salido Vale, hay un objeto al fondo Ningún enemigo por arriba Vale, muy rápido Dulce de hongo Esto era el defensivo Ok Ya se utilizaré cuando Cuando haya algún boss o algo Porque ahora igual Sería malgastarlo No necesito Especialmente ninguna defensa Ni más ataque ni nada Además si lo hago con sigilo Lo mato de un golpe Hay un objeto ahí arriba Vale Vale, vamos a esperar Que se le pasara ahora Los gilipollas Hijo de puta No me puedo enganchar En ningún sitio por aquí Para pillar el Voy a hacer entonces lo de Uff Lo de siempre Matar a todos los enemigos Y luego investigar toda la zona Y lo voy a hacer con sigilo Vale, esos respawnearon Porque Porque descanse No me conviene Triggerarlos tampoco ¿What? ¿Me ha visto? Así que está atento El gilipollas ese Vale Vale El de ataque Uno mirando hacia aquí Otro de espaldas Dos de espaldas Tres Y el otro que me dejé ahí Más el arquero Son cinco Deonto Tres Teó Tres Teó Tres 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 Se supone que me estaba tapando el otro La visión, pero bueno El Metal Gear nunca Nunca fue muy fuerte What the fuck Qué puta casa, siguiente Justo se están mirando por aquí Desde arriba Vale, haz más ruidos y eso A ver si puedo matar al último con sigilo No, hay dos He pisado una rama Está muy bien hecho esto Vale, si el pavo se queda mirándose aquí A ver si puedo saltar por la derecha Como me gusta jugar lento, tío Sin la presión de Del streaming Aunque luego voy a tener que hacer un cojón de edición Pero me la sudo bastante Hostia, puta con los ruidos Vale, que les fallen, mira Más cansados, gilipollas A tu puta casa A ver, pozo Tú, es normal Que te fallen Es que no es tan difícil O sea, lo quiero hacer con sigilo Pero es que si no os dejáis Pues os mato y a tomarlo por culo Que follen Hostia, no he visto El aceite no lo había pillado nunca Supongo que servirá para hacer más daño Hostia, he tirado mierda Será para hacer más daño de fuego Pero Para tirárselo a alguien Y cubrirle Rociarte o algo así Pero Lo he Quitado sin querer Vale, entonces Yo quería matar a todos los enemigos Para investigar esto Tranquilamente Así que tengo que volver Tengo que volver aquí Que había un arquero Y un gilipollas Y ahora se lo queda el arquero Vale, vamos a explorar Puñal de cenizas Ok Puerta No se abre este lado Como no No esperaba mucho De esa puerta tampoco Vale, por ahí Lo investigué todo por detrás Así que era simplemente eso La puerta Las cenizas Luego pasar por aquí Matar a todos los enemigos E investigar La casa por dentro Vale, grajeas Más cositas por aquí Nada más Nada más Nada más Nada más Vale, así que puedo avanzar Y por aquí Juraría que lo he mirado Todo también Vale Nada más Por aquí A ver Uno Con perros Y no veo ninguno más Un puto perro No he alertado a nadie más ¿No? What the fuck Hijo de puta Vale Y ese Antes de que Pona La puta mierda El sigilo De los cojones Muere Uff Tu puta madre El simbolito que tengo Supongo que es Daño de fuego O algo así ¿No? Franto de cerámica Ok Vale Aquí cositas Vamos a matar A gilipollas Este Tenía que haberlos Espiado Seguro que decían algo Vale Voy a perder Partes del lore O información importante Pero bueno Como hizo ruido Sabe que estoy aquí El gilipollas Pero viene solo uno Al pozo Siguiente Vale Que les follen Voy a pasar del sigilo Ya me han visto Así que Se nos está olvidando Luchar a la gente Creo Sí Vale Arquero Y dos Tengo que atraer a Eh Estoy aquí Vale Eso es A tu puta casa Siguiente No puedo engancharme Me voy a matar primero a este Me muero Mal lo he hecho Joder No podía rodar Estoy demasiado acostumbrada A esquivar rodando No sé cómo irán Los puntos A ver qué está Con quién hablas Están muertos Si solo queda uno Está hablando Él solo Y ha puesto Dos voces diferentes Creo que acabo de descubrir Un glitch No hay dos tíos Vale No estaba hablando solo Igual los demás Tenían más diálogo Pero como los Mate A ver si no me ve No me veo Y sigue sin ver Buah En serio Los palitos Le van a delatar Y aquí está el puto ciego O sea Cuando intento hacerlo bien Nada Y cuando Cuando voy de frente Me lo Me lo cargo Ok Ah Perritos Perritos Ah Tu puta casa Gilipollas A ver Trajea De puta madre Cojones Balsamo hidratante Medicina para tratar Las camaduras Vale Tenía que haberme Lo leído En realidad Pero bueno Cañón flamígero Un cañón de hierro Que escupe fuego Se puede equipar En la prótesis De sinodio Para convertirlo En herramienta De prótesis Es difícil Para un solo hombre Controlar la furia De los ojos rojos Sin embargo Un arma de fuego Podría ser un modo De contenerlos Se dice que temen El fuego Más que nada Eso de los ojos rojos Me va a sonar Al demonio Muy fuertemente Y lo tendré Que ahuyentar Con fuego Entonces O sea Ya tenemos Un arma más Esfera amibu De riquezas Una esfera amibu Llena de agua Del manantial Imbuida de una bendición De riquezas Y se revienta Esta esfera dorada Y se reza Aquellos a quienes Salpique el agua Recibirán más dinero Durante un tiempo O sea Esto es un bufo Para pillar más pasta Mibu significa Vida acuática O vida nacionada Del agua Lo asesina Considera Esto ya lo leí Creo Si Esto me suena Que ya tenía otro Vale Entonces Creo que me estoy Dejando cositas Como esto Voy a investigar Bien todas las casas Porque seguro Que me estoy dejando Varias cosas Vale Pues nada No me está dejando nada Vale Vamos a continuar Por aquí Al paso Y hay otro Por la izquierda A ver Será uno de los guardias Tómale a esta Si no olvide el templo Eso va a ser otro arma Y parte Es el cráneo Pero a ver Una Yo tengo una duda En plan Entonces si que he viajado Físicamente al pasado No lo estás recordando Porque si estoy cogiendo armas Que luego voy a poder utilizar Cuando vuelva Al presente He viajado físicamente Al pasado No está en mi mente Todo esto Lo cual me raya Un poco O sea Que la campana esa Igual la vieja Me la hubiera dado Aun habiéndole dicho Que no era su hijo Seguramente Se me hubiera triggerado Otro día algo Para decirle Para callarse Esa vez Y luego decirle Bueno o sea A ver Uno, dos, tres Y nada por los lados Bueno vamos a matar a este ¿Me han visto los del fondo? No Vale De puta madre Vamos a hacerlo bien Entonces Joder Puta No No me dejaba salir del diálogo ¿What? Ah, esto es diferente Estoy girando la cara A este no le pillo bien todavía Qué lento el timing de eso WTF Está hecha apuesta ese timing ¿Te ponen nervioso? ¿Te empiezas a esquivar? Hostia, lo mejor es que tengo que repetirlo todo, no tenía puntos de WTF, ¿desde dónde? Ah, vale, no demasiado Vamos a hacerlo rápido Aunque sea más arriesgado Pero no tengo tiempo para hacer más sigilo Es más seguro con el sigilo, pero Yendo a saco tampoco estoy teniendo demasiado problema Probablemente me maten Pero lo que hay A ver, sígueme No hayas No hayas No hayas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mira, hay carpas. What the fuck, ¿se ha vuelto a morir o qué? Al borracho ese antes no le ha importado una mierda y ahora tampoco, parece. No, 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 no. Sí, 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 no le ha importado una mierda, tío. Vale, que le den. Vale, vamos a ver si me paso ahora esto bien. What the fuck. What the fuck. Bueno, todavía puedo hacerlo. Y ahora, ese que es el que me pilló, ahora sí que puedo espiar esto del todo, sin interrupciones. Vale, me estoy dejando los dos pagos que hay detrás, pero primero voy a matar a los de la casa, por si puedo salvar a alguien. Y hay algo. ¿Están cuidando a alguien aquí, he herido? Hay un cazador Si no había entrado el pandeo Es muy hábil Si no me enfrento a él Ese será el boss Y no puedo entrar Vale, al menos hemos cogido esa información Como es confiar, cabrón Me acusa ya directamente a mí Espero que me hayas traído Y si no hay que morir Hostia, eso lo podría haber entendido Incluso sin subtítulos Vale, entonces tenemos algo de información Atacaron en el momento perfecto Por lo visto yo desaparecí Hay un sinobi entre ellos Y es muy hábil A que se encuentra Este con su yo del pasado Y no se acuerda que participó En esto Aunque no tendría mucho sentido Porque Pero me cuadra bastante No tendría sentido Lo que he dicho antes Entre todos Antídoto en polvo Un potente antídoto elaborado por el clan del Valle Sumergido Cura la anomalía veneno Y aumenta temporalmente la resistencia al mismo En el Valle Sumergido hay depósitos de magnetita Pero el lugar es muy tóxico El antídoto en polvo es esencial Para quien estrae El migrador Vale, creo que ya he hecho Todas las conversaciones O sea, que Cuánta mierda Esto también lo hice yo Sí Vale, entonces solo me queda Ir a matar a los gilipollas estos Y se me han olvidado un poco Los caminos que me quedan sin explorar Hay un montón Esto es exactamente igual What the fuck El milagro lo he hecho de él No tengo nada para currármela Espero que me den grajeas o algo Pronto Porque si no estoy jodido Dulce de Gokhan Este no lo he visto todavía Caramelo de los cazadores Sinobi del templo Misen Imbuidos con la bendición de Gokhan Reduce el daño A la postura temporalmente Muérdelo y adopta la postura de Gokhan Para recibir su bendición inhumana Los monjes de Misen Son expertos en el arte De matar sinobis Una labor que requiere Un cuerpo con un corazón firme O sea, que esta es para La postura Y la puerta que se abría por el otro lado La abrimos O sea, que atajo Atajo descubierto Esto está de puta madre Ahora, si la palmo Al menos podría Venir aquí rápidamente Que de todas formas Si puedo subir por Por los putos tejados Es un poco No sé Vale, más cositas Tenía yo que Bueno, decía algo Creo que mi cuerpo tapada Que no le roban a Buda Que no sé qué Hay por ahí otro objeto Vale A ver, el siguiente Estaba llamando liados Creo que no haya ninguno más Vale Esto era lo que me decía El que estaba medio muerto Coge el hacha del templo Y partes del cráneo Hacha sinobi del mono saltarín Un hacha negra y pesada Que usan los sinobi Puede colocarse en una prótesis De sinobi Y usarse como herramienta O sea, que he pillado La cosa de fuego Y el hacha Esta tosca hacha No se usa tanto para cortar Sino para destrozar cosas Con su peso Era el arma favorita De un sinobi conocido Como el mono saltarín Del valle sumergido Pero se perdió Junto con su brazo izquierdo Que será el que tengo yo ahora Vale, no parece que haya Que hacer nada más por aquí Vamos a mirar esta cosa Otro monadero Vale, por aquí por detrás Parece que ya lo he hecho todo Y esto es donde las casas Que ya lo miré todo también Aunque ahí arriba no sé si No, pero no me dejan subir Así que solo me queda Subir por aquí Un puto ladrón Un puto ladrón ¿Se está rebriendo? Vale, esa información Esa información tengo que Recordarla Todo esto está chapado Simplemente sería Toda esta zona Para la conversación esa Vale, por aquí Chapado también Y por detrás No hay ningún objeto En serio Por aquí nada Vale, entonces Tengo que subir las escaleras ¿Qué? What the fuck Ha sonado algo rarísimo Por aquí Tengo que ir hacia Las escaleras 100% entonces Tice No voy a arreglar a hacerle parries hasta tanto Me voy a colocar bien ya Seguro que se matan con parries Pero Tengo un toque de vida y no Espero tener algún punto de resolución A ver si se gira el otro Gírate, el otro Gírate, 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 gírate Pues nada Que follan Voy a perder el agro Primero Y luego los pillo por la falda Joder, encima un miniboss No he leído lo de contrastar en vestidas Y me parece que me interesaba Ahora, por fin Tengo queriendo subir ahí un buen rato Joder Voy a ir un momento al baño, gente Porque estoy un poco en la mierda Ahora vengo Vale, yo estoy por aquí A ver como salgo de De la situación esta de mierda La que me he metido Encima con un boss y sin curaciones De momento ya he perdido el agro Así que podría Matar a los de los escudos Vale Si al gole ¿Por dónde te le puedo meter un critical en plan en sigilo? Estaría todo guapo. Y ese, si se queda mirando hacia aquí, no lo voy a poder matar. Vale, nada más, que lo fallen. What the fuck, no quería hacer eso. No me han visto todavía, creo. No, 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 no. Vale, un enemigo menos, al menos. Hostia, y hay una niebla de boss. O sea, que esto sí que es un boss, como tal. Porque eso del fondo es una puta niebla de boss. Hostia, qué guapo. O sea, que sí que es un boss esto. Yo creía que eran minibosses hasta ahora. Claro, y como es una niebla de boss, no se va a destriggerear en ningún momento. No voy a perder el agro, parece. Al menos, si no me voy demasiado hacia atrás, creo que puedo pelear uno contra uno. Puedo intentarlo. Ah, no, está el arquero. Tenía que haber leído lo de cómo evitar en mis tiras, que lo salte rápido. Buah, a repetir. What the fuck, qué hijo de puta. Nada, voy a ir. Voy a pasar de todos los enemigos y voy a llegar rápidamente al boss, porque si no, se va a eternizar esto. Te puede matar esto, creo. Vale, este es el atajo que abrí. Y de toda esta peñita... Hostia, este juego no lo vi yo la otra vez. De hecho, aquí no entré la otra vez. O sea... Que al final me matan. What the fuck, hay muchos. Madre mía, tío, eso no puede ser. Vale, había grajeas solo. Pero aquí no entré. O sea, que por mucho que estoy intentando investigar 100% y demás, me estoy dejando cosas, igualmente. Está llenísimo de pollos. Vale, el dulce de hongo. Vale, bueno, pues morir me ha servido al menos para descubrir una zona por la que no había pasado. Joder, que malo que soy, me cago en la puta. Vale, no es muy difícil, su puta madre. Vale, tengo que, sin trigrear al boss, matar a todos y despejar esto. Lo malo es el puto arquero que está al lado. Bueno, al menos matar a este. El boss no está triggereado. Igual puedo matar... Vale, ahora sí. Pero al menos ya no tengo al arciero molestando, así que ahora puedo... Oh, what the fuck? ¿Le podré meter una o dos? No, lo he triggereado. Lo está la más cerca. Tenía que haber leído lo de las embestidas. Creo que era saltando. No lo recuerdo. Buah, esto me va a costar bastante solo por haberme asaltado ese diálogo que ya no lo puedo repetir. Fuck. Vamos a matar, quiero rápido. No, no, saltando no era. Encima atraje al tonto ese. Joder, Max. Pues si no se esquivan las embestidas, no voy a poder ganar. Igual hay algún menú dentro... O puedo teletransportarme a donde estaba el... Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Vale, voy a teletransportarme... Ah, donde estaba el inmortal para practicar una cosa con él. A ver si... Me dice lo que necesito. Descarpón. Descarpón. Tchau.